para preparar este pollo estilo kentoki hecho de tofu voy a poner media taza de harina junto con una cucharadita de este caldo, voy a poner dos, me encanta, es un caldo de carne pero artificial, hay de pollo pero el de pollo no es vegano, este sí, aunque sé que hay caldos veganos de pollo, este tiene un montón de químicos, soja, sabores artificiales de carne, glutamato monosódico, azúcar, etcétera. Mezclamos lo seco, también una cucharadita de azúcar blanco, acá tenemos ajo en polvo le voy a echar una cucharadita y media de ajo en polvo, y esto es sal, le voy a echar también tres cuartos cucharaditas de sal, pimentón también, páprica, bien condimentado digamos agua tres cuartos tazas de agua tengo salsa de ají picante oriental, me encanta esta salsa, es la mejor pero es muy picante así que con precaución, es tan picante como la citacha y si tienen aroma de leña o aroma de humo, si no el pimentón también podría haber sido ahumado y ya no tienen que usar aroma de leña, mezclamos todo esto y de este lado voy a echar pan rallado ahí va y estos corn flakes de maíz transgénico están buenísimos para que quede bien crocante pueden usar solo pan rallado si quieren a esto le voy a echar un poquito de sal bueno el tofu lo cortan como ustedes quieran, yo lo voy a cortar a la mitad y en unos rectángulos así más o menos voy a meter el tofu en este líquido si quieren lo pueden dejar reposar aquí unos minutos ahora gracias a la ciencia tenemos saborizantes artificiales sabor pollo yo lo paso dos veces por aquí porque con una sola vez no quedan muy bien o sea lo paso primero así una vez una vez que los tengo ya pasados por primera vez por esta mezcla lo vuelvo a meter aquí dentro y otra vez al rebozador y esta ya es la última ahí ya estoy terminando aumentan considerablemente de tamaño cuando uno los reboza dos veces ahí pueden verlos como están con el doble rebozado se dieron unos cuantos los vamos a freír en aceite bien caliente hasta dorar de ambos lados que es un toque nada más ahí los estoy dando vuelta y ya están los voy a pasar a este papel que tengo por acá acá tengo una salsa de queso que hice con leche de soja algunos químicos y carragenato y esto es salsa barbacoa para mojar los trozos de tofu estilo kentoki mojamos, bueno quiero mojar con la de con esta debe estar buenísimo si, no está si, no si, no va a pasar su